Mi amor, te amo por ser mi paz, por ser mi alegría y mis ganas de vivir, por acompañarme y dejarme acompañarte, por formar parte de mi vida, porque en ti encontré a mi persona favorita. En este mundo tú te amo y te voy a amar todo, cuanto pueda, todo cuanto sea posible en esta y en la otra vida. Te voy a amar sin expectativa, sin imposiciones, sin pedir nada a cambio, porque el amor verdadero solo se entrega, nunca se exige. Te amo y no dejo de amarte, te voy a amar porque quiero amarte, aunque tú no me lo pidas, aunque la distancia trate de impedirlo, yo te amo.